hola bienvenidos espero que se encuentren bien soy Aidea y en esta ocasión voy a preparar mini postres de fresa espero que les guste la receta lo primero que vamos a hacer es trocear un poco las galletas de coco una vez así las metemos a la picadora para molerlas y apartamos las galletas molidas ahora troceamos la mantequilla y la metemos aproximadamente 12 segundos al microondas para que se disuelva y la reservamos enseguida engrasamos el molde por las paredes y base con aceite comestible y apartamos el molde ahora agregamos la mantequilla derretida en las galletas molidas revolvemos bien hasta formar una pasta suave y homogénea y se le agregaremos como base a cada uno de los moldes presionamos ligeramente para acomodar bien la base y metemos por unos minutos el molde al refrigerador ahora agregamos los dos sobres de grenetina sin sabor en el agua los revolvemos bien para evitar grumos dejamos que la grenetina se hidrate y ya hidratada la metemos 12 segundos al microondas para que se disuelva y la reservamos enseguida en un recipiente agregamos el queso y lo deshacemos con la batidora después agregamos la crema para batir y seguimos mezclando posteriormente vaciamos el azúcar y mezclamos ahora incorporamos el yogur y finalmente añadimos la grenetina disuelta integramos todo muy bien hasta obtener una crema muy suave y agregamos esta mezcla a los moldes presionamos ligeramente para que la mezcla se adhiera bien al molde y finalmente los metemos al refrigerador hasta que la crema cuaje completamente y aquí los tenemos y ahora los desmoldamos y así es como se ven enseguida los decoramos y así es como finalmente han quedado dejame en los comentarios que te pareció la preparación de estos postres te invito a suscribirte para ver más vídeos como este muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto